Hola, soy JJ Alomía y yo soy Gris Bonofre y esto es lo nuevo de la escena independiente. Él le presenta video para su tema Quiero Verte Una Vez Más, un video dedicado para su hija Amelia y producido por Mute Man Films. La intimidad en lo público es una serie de talleres organizados por la licuadora gestora del 16 al 23 de septiembre. Quiere reflexionar sobre la diversidad de género en espacios públicos. ¿Cree que Residencia Artística está buscando artistas interesados en la lucha de los derechos LGBTIQ? En conmemoración de los 20 años de la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador. Las inscripciones son hasta el 27 de septiembre y la residencia será en Playas de Ecuador del 11 al 19 de noviembre. Sexabrete acaba de lanzar una sesión para gritos, el segundo sencillo de su 9P. El primero fue Resiguer, uno de nuestros hit de verano. Le Telefono saca su tercer single de Puro Sentimiento. Titulado No te vayas en el bus de Interprovincial. Va a lanzar un video por semana hasta completar el disco. Fue grabado enteramente en iPhones en New York y Santiago de Chile. Y se viene la versión psicodélica del Cumbión. Es del 21 de septiembre en la Juliana y se presentan The Sound vs. Atahualpa y Skip and Die. Tenemos dos entradas. Para participar comparte esto lo nuevo en redes con el hashtag Cumbión Psicodélico y lo nuevo ERC. Anunciaremos los ganadores del 20 de septiembre. Ya te anuncia su nuevo disco Línea Coral. Piras con los redes del descanso, anunciarán su line-up día por día, se va a poner full bueno. La no escena son talleres de Teremin y Santitizador del 19 al 22 de septiembre en Domo Cultural. Y también habrá conciertos. Eso fue todo por esta semana. Nos vemos la próxima. Chao. Chao.